Compra juegos en G2A donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM Hey, que onda gente, como están? Espero que sean mejor el día de hoy, el día de hoy gente Les tengo el primer video de Top Plays Si gente, como ustedes lo pidieron Después de Top 5 Kills en Minecraft Gente, les tenemos Top Plays Donde les voy a estar trayendo las 5 mejores jugadas cada semana Gente, todos los miércoles a las 2 de la tarde Hoy se me hizo un poquito tarde porque empezó a llover Y dije, no puedo grabar con la lluvia No se ha calmado la lluvia, dije, ya tengo que grabar esto Así que aquí está gente, muchas gracias a todos por enviar sus Plays Gente, recuerden que pueden participar con una jugada destacada de cualquier juego Ya sea PUBG, Overwatch, CSGO, League of Legends Lo que ustedes quieran gente, pero que no sea Minecraft obviamente Porque mucha gente me está enviando Kills de Minecraft Gente, recuerden que para Minecraft está el correo de Top 5 Kills Creo, no me acuerdo, pero eso, chequen Top 5 Kills en Minecraft Gente, ahí les dejo el correo Acá abajo en la descripción gente, te estaré dejando el correo Para que me mandes tu mejor play de cualquier juego Gente, el día de hoy tenemos una recopilación de Overwatch, Counter Strike Y Rocket League gente Unas muy buenas Plays que se sacaron Espero que participen muchísimo gente Que envíen todos sus Plays Para que esto pueda continuar cada semana Yo sé que ustedes son jugadores muy buenos Y que tienen Plays para destacarlas En este tipo de contenido que yo estoy haciendo para ustedes Espero que les guste mucho este video gente Chequen el correo, manden sus Kills, apoyen este video con un bonito like Si tienes un amigo que conozcas que juega muy bien Dile que grabe alguna play y que me la mande Mándale este video Si eres streamer, mándame tu clip de Twitch Si sacaste una super jugada Así que, sin más que decir Vamos con el video En el puesto número 5 gente Tenemos a ChuyMTZ Gente, donde nos trae más que el gol que anotó Una salvadaza En su portería Ese vato debería ser el portero oficial del equipo de México De Rocket League porque neta salva ese gol gente Muy bonito y al final termina anotando un gol Que buen golazo Pero más que nada la salvada En el puesto número 4 gente Tenemos a 6S Castro gente Donde yo no entiendo cómo le hacen gente para controlar el carro En Rocket League De esa manera que vuelan Dan un golpe perfecto al balón Se posicionan otro golpe y gol Pero bueno, lo dejamos en el puesto número 4 Y ojalá algún día yo pueda hacer eso El puesto número 3 gente Tenemos a The Art Dolphin Gente, donde nos trae la ulti allí Con el Reaper gente Haciéndose una pentakill Muy muy chida Posicionándose perfecto De la manera que se tiene que fusionar Reaper Y por eso está en posición número 3 En el puesto número 2 Tenemos a It's Nachovi gente Donde se hace una jugada En CSGO gente Matándose él casi a todo A todo el equipo contrario Un 1 vs 5 gente Donde él sale victorioso Y por eso se queda con el puesto número 2 Que buen jugador es este vato Y en el puesto número 1 Tenemos al Keki gente Donde posicionándose muy bien Lanzando la ulti de D.Va Gente, esa bombita La mecha de D.Va Hace una sextuple kill Matándose a todo el team Y por eso se queda con el puesto número 1 Muchísimas gracias por ver este video gente Espero que les haya gustado muchísimo Dejen su like Y compartanlo con sus amigos Dirganle a sus amigos Los pros que me manden sus kills Al correo que les dejo acá abajo en la descripción Para que puedan estar aquí presentes Ellos no den este top Y participen gente Participen todos ustedes Muchas gracias por ver este video Nos vemos al ratito con otro video Y nos vemos también Luego gente Chao, chao Bye, bye Chau 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 ¡Gracias!